Desaparece lo más común, emerge lo invisible. Como si fuera un brujo, se nos descubre este caracol rojiblanco en los arrecifes de La Habana. Lo describió por primera vez Jesús Ortea y se lo dedicó a Kini. David Bowie, José María García o Margarita Salas tienen el suyo. Este zoologo es una eminencia en mala ecología. Consigue identificar especies nuevas de moluscos en pocos días, cuando lo normal es que se precisen años. Cuando encuentro algo que es nuevo o que no he visto nunca, se me pone la carne de gallina. Entonces en las expediciones francesas, si hay algo nuevo, vienen a ver si can que tiene piel de pollo o tiene piel de pollo. Y si tiene piel de pollo, si es piel de pollo, y todo el mundo viene a ver qué bicho que estaba mirando. Una adrenalina que se activó por primera vez en 1979, cuando se tropezó en Riva de Sella con esta babaquina arcoiris. La llamó Ríoseiolis Anadoni y la rebautizó como babosa LGTBI. 27 caracoles, bivalvos y babosas del Atlas Marino llevan el nombre de municipios asturianos. Las espinas del cuerpo forman una forja, o sea, una cosa impresionante. Entonces, ese dio lugar a una familia nueva, a un género nuevo y a una especie nueva. Forja Cella Taramundi. Este catedrático jubilado ha inventariado 985 nuevas especies de moluscos. En su última expedición, en Aguas Canarias, ha descubierto otras cuatro que aún no tienen nombre. Con un equipo de buceadores finlandeses, que yo nunca he visto son los rambos del buceo, con unos sistemas de colecta impresionantes de expiradoras submarinas y todo, pero con todo eso cogí menos bichos nuevos que cuando iba con el caldero y los alpargates. Son un indicador de la tristeza de la biodiversidad, de lo que está ocurriendo. El buceo contemplativo entra en las cuevas. ¡Ah, qué maravilla, qué bonito! Respiran, sueltan CO2. El CO2 se acumula en la parte alta de la cueva y mata todo poco a poco. El dueño de Camisasique cambió el destino de un aprendiz de mercería. Le regaló un mar de oportunidades al pagar los estudios a aquel niño de Noreña brillante.